¡Hola! Nuestros servicios Ciudadanos Digitales Especiales ya están disponibles. Hoy te vamos a enseñar cómo habilitar a tu empresa para ser prestador de estas soluciones tecnológicas. Lo primero que debes hacer es abrir tu explorador y entrar a www.mintic.gov.co. Ve a la parte superior de Atención y Servicios a la Ciudadanía y selecciona la opción Ir a Trámites, Otros procedimientos administrativos y Consultas digitales sin formación. Aquí escribe en el buscador Habilitación de prestadores de servicios Ciudadanos Digitales Especiales o escribe Servicios Ciudadanos Digitales Especiales y dale clic al trámite Resultado de la búsqueda que hiciste. Allí serás dirigido al micrositio del Trámite de Habilitación de prestadores de servicios Ciudadanos Digitales Especiales. Crea un usuario y una contraseña y acepta los términos y condiciones. Luego deberás llenar el formulario del trámite con información básica de la empresa. El formulario cuenta con varias secciones que facilitan su diligenciamiento. El indicador de progreso del trámite, por ejemplo, muestra el paso en el que se encuentra el diligenciamiento del formulario. El área de Información requerida permite al solicitante ir a cada una de las secciones que componen el formulario del trámite. El área de Acciones permite elegir qué acción quiera realizar respecto al diligenciamiento del formulario que está editando. Igualmente, se cuenta con un área de ayuda donde podrás encontrar instrucciones que ayudarán en la realización del trámite. Adicionalmente, en el área de diligenciamiento del trámite, aparecen los campos de cada sección que el solicitante deberá diligenciar durante la realización del trámite. Si eventualmente debes dejar el formulario, podrás continuar con un trámite ya iniciado y guardado en borrador. Para esto, debes regresar a la página donde se inicia el trámite y allí elige la opción Continuar trámite. Ahora ya puedes ingresar tu usuario y contraseña. En la tabla aparecerá el listado de los formularios en progreso que fueron guardados parcialmente. Selecciona el borrador de interés y continúa el diligenciamiento del trámite. Así estamos haciendo que la transformación digital del Estado incluya a todos los actores en Colombia. ¡Gracias!